Música En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá afuera los bomberos con sus campanas y sus silencias Allá afuera los bomberos con sus campanas y sus silencias ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Se quedó dos mil años, apagó la vela ¡Ay mamá! 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 En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera La Cachimba se ha formado una corredera Si se desengan a llovía La Cachimba se ha formado una corredera La Cachimba se ha formado una corredera La Cachimba se ha formado una corredera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.